Muy buenas tardes, miren, ya que terminamos el Ibiza Este cliente que ya hace años también Nos trajo su vehículo Este vehículo que es un Golf 2017, creo TSI Miren como avanza la tecnología Que es un motor 1.4 Con un pequeño turbo Y es lógico que no se va a comparar con un motor 2.0 Con un turbo grande Entonces, de un motor más pequeño Con más tecnología Vienen problemas grandes Ya no es como cuando en tu combi, tu bocho Le lavamos el carburador y vámonos Bueno, este carro nos lo trajeron Ahorita apenas acaba de venir el dueño Porque desafortunadamente ahorita con las lluvias y todo eso Le está tirando aceite Entonces, este, miren, allá pegó también Dice que no se dio cuenta y pegó abajo Algo pegó Y pues le dio en la torre el sensor de De vida de aceite Ese sensor lo que maneja es la viscosidad y la vida del aceite Allá te va marcando en el tablero Cuánta vida tiene el aceite Nada más para eso sirve Le digo, mira, si no lo encuentras Hay un tapón que venden Y se le pone el puro tapón Pero el problema es que allá adelante Te va a marcar un error Porque no va a detectar el sensor Entonces ahorita lo vamos a quitar Y este Y, pero pues para quitarlo hay que tirar el aceite Nada más que está bien caliente No te voy a esperar a que Ahí esté chorreando poco a poco Para quitarlo y ver Si no se dañó el cárter Porque si se dañó el cárter Pues ya valió gorro La otra vez Hay un cliente que se le desvieló Pero ese motor era el 2.0 Era de un, este De un Seat León Cupra Algo así Es el motor 2.0 Y traía cárter de plástico Pues al chavo se le hizo fácil Meterse en el acotamiento del metrobús Y chingue su maíz Le pegó Se rompió el cárter Y este Y tiró todo el aceite El chavo lo había sacado En la agencia esa No es agencia Es una de que compra vehículos usados Que se llama Cavap Pues creyendo que a lo mejor Era problema de De ellos, ¿no? O sea, tratando de hacerla La clásica Pues a quien quita y pegue Jeje Y pues que creen que no pegó El chavo tuvo que mandarlo a reparar Incluso no lo trajo Pero el motor ya no tenía Más bien Tenía muchos daños interiores Y salía más caro repararlo Que conseguir otro Entonces pues le conseguimos otro motor Y Se lo Se lo cambiamos nada más Y el motor viejo pues Desgraciadamente Con las tecnologías nuevas De estos motores Que Están haciendo Para Economizar un poco más De combustible Y no tener muchos contaminantes En el aire Están haciendo hacer Vehículos Que diga vehículos Motores pequeños Híbridos Y este O Motores pequeños Con Mucha Mucho torque Y mucha potencia Le digo Estos motores traen un Un este Un turbo Pequeño Este Trae un Trae muchos sistemas Adentro Trae un árbol de levas Que cambian Como el del Honda Viejito El Honda Civic Trae un sistema Donde cambiaba las levas Y este Algo así Y este trae Inyección directa Esta es una bomba De gasolina De alta presión Inyección directa Y trae inyectores Hasta la Cámara de combustión Que manejan De 180 Hasta 200 Libras de presión Entonces pulveriza La gasolina Y pues Tiene un poco Más de torque Menos 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 gasto De combustible Etcétera Etcétera Pero hacer Hacer tecnologías Nuevas Traen problemas Caros Pero bueno Aquí andamos Le mando un saludo A todos Y seguimos Bueno ya se fue El Ibiza Que diga El Golf Y el Ibiza Ya se fueron Así debe de ser En un taller Resolver En el momento No tenerlos aquí Meses Años Aquí pudriéndose Y que vea la gente Que O es taller O es desguerradero Como decían por ahí Entonces las cosas así Al menos que sea Un ajuste Algo mayor Entonces si Lleva tiempo De unos 15 días A lo mucho A lo mucho Y eso estoy exagerando Pero Pues ya Digo así Se resuelven Este Le cambiamos el sensor Este es el sensor Que traía El viejo Se le pegó A un A una banqueta Me estaba diciendo Pero porque su vehículo Lo trae chaparrillo O sea lo trae Con resortes Chaparros Entonces Este Me dice Que mañana Me lo trae Para que le Pongamos los resortes Originales Porque Eso donde Lo trae No chaparros Se ven bonitos Se ven bien Se ven coquetos Pero Corre el peligro De que Algún hoyo Una piedra Que esté en el camino O algo Chin Te desgracie tu máquina Y que no son nada baratas O te pase algo Algo Que se te ponche No sé Este Porque desgraciadamente Las carreteras De México No están hechas Para los vehículos Chaparritos Pero bueno Pues seguimos Aquí dándole Este Miren Cambié los Cambié el reflector De acá adentro Y cambié la cámara Porque la cámara La otra No sé si Ya no servía Pero había Había este Había meses Que se mantenía apagada Más bien Si servía Pero Se les olvidaba Conectarla O la desconectaban Entonces Pues yo acomodé Parecía pinche tendedero Para colgar tus tenis Ahí Bueno Tu ropa Y pues digo No es algo Bonito Que digamos Ay que chingón Pero al menos No se ve Todo gacho ahí Y este Aquí nada más Agarraban Y enchufaban Cuando se les ocurría Prenderla La prendían Y cuando la querían Tener apagada La apagaban Oye La cámara está apagada Ay maestro Ahorita la checo Oye No he conectado Ay si maestro Ya la conectamos No quiero No quiero seguir Diciendo lo mismo Y pues Ahí es cuando Aprovechaba el ratón Pero bueno Seguimos aquí En el changarro Vamos a seguirle Dándole a la combi Estamos poniendo La dirección Porque Ya mero nos vamos A resolver unos problemas En A la A la gente Que Recibió unos problemas Allá en Guadalajara Bueno no problemas Unos pendientes Unos pendientes De unos vehículos Que Que tengo por terminar Le acabo de pintar Los rines Terminando esos pendientes Vamos a regresar Para poner Ahora si Contratar O no se si Contratar O quedarme Yo solo Pero pues Es como digo Nunca hay que andar De desconfiados Toda la vida Porque Porque este Porque pues Nunca vas a hacer nada Vivir de desconfiado Eso te lleva A nunca hacer Cosas mayores Cosas grandes Pero pues También hay que fijarse Que tipo de De personal Pues Contratas O O Pues les echan la mano No se Pero pues bueno Aquí estamos Aquí andamos Y que tengan Muy buena tarde Lluviosa Saludos Y nos vemos A la próxima La de Kevin Bryan Bien